No es un fenómeno nuevo, la marea viva se caracteriza por dejar al descubierto la parte baja de las playas e inundar la parte alta, pero el oleaje no es significativo. Este fenómeno nuevamente está presente en costas salvadoreñas. Nos trasladamos hasta el puerto de la Libertad para hablar con los pescadores sobre el tema. Expresan que la hiena les ha afectado, pues hay poco pescado en esta zona. Sí ha fregado bastante por nosotros los pescadores porque casi no hay nada. Poco, mire, viene doble turno y no trae nada. Solo los gastos quizás a veces trae uno. Mal, porque hay veces que ha pasado esto, pero siempre ha habido marea, pero hoy no, nada, nada. ¿Ha afectado? Sí, bastante, porque vamos a tener una semana quizás de no ir a trabajar. Unos que no vamos porque no tenemos el equipo adecuado, y los que tienen el equipo adecuado vienen y no traen producto. Para otros, la marea viva es característico de la época de Semana Santa y expresan que no representa ningún peligro. Casi siempre es el movimiento de la gente. Si alborota un poco, entonces el mar hace abundar más agua. Pero sí queda calmadito. Ahorita está calmado el mar. No hay nada de alerta o algo. Esto que está pasando ahorita son llenas que todos los años las hace. Le llamamos nosotros llenas marciales. No son cosas que temblor adentro o temblor aquí afuera. ¿Hay peligro para los pescadores con esta situación? No. Todo está tranquilo. Sí, está suave la ola para irse. Lo que no se puede es bucear artesanalmente ahorita. Según autoridades del Ministerio de Medio Ambiente, la marea viva se mantendrá en costas salvadoreñas todo el fin de semana. Con imágenes de Juana Reaga, Claudia Campos Noticias, Contravisión.